La inteligencia artificial está revolucionando la vida de las personas y la forma de hacer sistemas y negocios. Asistentes de voz, conducción autónoma, diagnóstico automatizado, reconocimiento visual, juegos, detección de oportunidades de negocio, detección de riesgos y ataques, representan algunas de las muchas aplicaciones de la inteligencia artificial. La demanda de expertos en inteligencia artificial es cada vez más alta. Sus áreas de aplicación abarcan todas las industrias y servicios, sean tecnológicos o no. Además, la inteligencia artificial está impulsando la creación de nuevas empresas y oportunidades de negocios. Las principales aplicaciones de la inteligencia artificial dentro de una organización son varias. Principalmente porque hoy en día las organizaciones viven en un contexto que se denomina BUCA, por sus siglas en inglés de volatilidad, incertidumbre, complejidad y ambigüedad. Entonces, el hecho de poder aplicar herramientas de inteligencia artificial hace que puedan entender mejor cómo funcionan sus organizaciones. Ejemplos típicos de aplicaciones de inteligencia artificial permiten, por ejemplo, reducir costos, mejorar una experiencia de usuario, mejorar una experiencia con un cliente o, por supuesto, incrementar las ventas en las organizaciones. La inteligencia artificial viene a cambiar un poco la forma en la que trabajamos, particularmente en la industria del software. Es un beneficio, es un beneficio para lo que hacemos en el día a día, es una herramienta sobre todo. Yo creo que es estratégico y bastante útil incorporar la inteligencia artificial en proyectos de tecnología porque nos ayuda a ser más productivos, a ser más eficientes, eficaces y a ir más rápido incluso. Internamente ahora hay herramientas como los copilot y otro tipo de herramientas que mejoran la productividad de los desarrolladores. Eso por un lado. Y por otro lado es lo que la industria de IT ofrece a sus clientes finales donde, digamos, es inevitable empezar a incorporar no solo chat GPT o las tecnologías de OpenAI sino un montón de nuevas tecnologías que están saliendo y donde ya los clientes, especialmente en Estados Unidos, están demandando incorporar inteligencia artificial. Mi percepción del mercado, como lo veo, es que de acá a 10 años prácticamente todos los proyectos, o no digo que sean de inteligencia artificial pero sí van a tener embebida inteligencia artificial. La inteligencia artificial en materia de ciberseguridad, súper fundamental, hoy día, nos ayuda a responder de forma mucho más rápida de lo que lo hacíamos con las tecnologías tradicionales. Entonces, no solamente la inteligencia artificial está para lo que es detección sino también para actuar mucho más eficiente y rápidamente en materia de contramedidas de seguridad. Preparate para ser protagonista de la inteligencia artificial. Convertite en un líder experto en sistemas de software inteligente, diseño y desarrollo de modelos y algoritmos de inteligencia artificial. Estudia una de las profesiones más demandadas y de mayor proyección. Estudia inteligencia artificial en la Universidad de Palermo. Cuenta con un plan de estudios con materias electivas para personalizar la carrera. Pasantías, desarrollo profesional e intercambios internacionales. La carrera de Ingeniería en Inteligencia Artificial se puede estudiar en formato presencial o en formato online. Tiene una duración de cinco años y básicamente está estructurada en cuatro pilares de conocimiento. El primer pilar es el conjunto de materias de matemáticas. El segundo pilar es el conjunto de materias de física. El tercer pilar es el conjunto de informática. Y el cuarto es el conjunto propio de inteligencia artificial. Es necesaria la matemática para entender los modelos matemáticos detrás de inteligencia artificial. Es necesaria la informática para poder aplicar esos modelos. Y es necesaria la física, en el caso de que nos interese vincular la inteligencia artificial con robótica. Es necesario para poder aplicar los modelos al mundo real que nos rodea. Y por supuesto, las materias propias de inteligencia artificial. Formate para liderar los trabajos del futuro. Los egresados ocupan posiciones de liderazgo y de dirección de proyectos y emprendimientos de inteligencia artificial, robótica e informática en todo el mundo. Innovan y desarrollan nuevas tecnologías de inteligencia artificial. Existe una demanda creciente por profesionales en inteligencia artificial a lo largo de las distintas industrias. Y además, los profesionales con habilidades en inteligencia artificial son muy valorados en el mercado. A esto se suma que existen cada vez más aplicaciones en inteligencia artificial. Y por eso pienso que el momento para sumarse es ahora. ¡Gracias!